Al ser cuestionado ese miércoles sobre las constantes alzas de los combustibles y el silencio del gobierno manifestaron lo siguiente. Alto el costo de los combustibles, piezas, aceite de los vehículos, tienen mucho consumo. Claro, está acabando con nosotros el combustible porque todo lo que tú haces es para combustible y cuando tú echas cuatro galones te echando 500 pesos y la carrera está muy barata entonces no se le puede aumentar más al cliente porque hay poco dinero, no hay dinero. Estamos cayendo unos pedazos los tacitas. Ay sí, pero mucho nos está afectando, mucho nos está afectando. No sé lo que está pasando en este país, mi hijo querido. Hay combustibles más caros que hay, le voy a Dios. Yo me gano 1.100 pesos y tengo que echar 1.000 de combustible. Me quedan 100 pesos el país entero. Ese es que estamos fracasados. Porque imagínate, nosotros tenemos una tarifa desde hace 8 o 10 años cobrando 150 pesos centro-ciudad y ahora más con estos tapones que se están haciendo. Tenemos la misma tarifa y el combustible a 130 casi, ¿cómo uno puede subsistir? Aseguran que no soportan la situación, pues esto afecta directamente su bolsillo. Para NTN, su noticiero regional, Joan y Paulina.